¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les había preparado este video desde hace tiempo y algo molesto porque se me borró lo que fue el unboxing, cambié de celular y se fueron esos archivos, no sé qué pasó, pero bien, pues se los voy a mostrar rápidamente que pues no se pierden mucho del unboxing, pero bueno los audífonos son los KZZS10 Pro X, los compré por Aliexpress que aquí como tip les dejo que yo los compré en 500 pesos mexicanos que son aproximadamente unos 20 dólares aproximadamente y lo que pasó fue que a las pocas semanas lo encontré en 300 pesos, un aproximado de 15 dólares, o sea lo encontré mucho más barato y bien, pues si van a comprarlos creo que cómprenlos en Aliexpress, yo los he visto en Amazon y están un poquito más caros y bien, son los mismos y son estos, los voy a mostrar, les digo ya había hecho el unboxing desde que me llegaron, se los hice muy bonito pero bien, se perdió ese archivo y les voy a explicar mi experiencia no se los hice luego luego porque pues yo soy un productor que pues me encanta la música, me encanta el audio, entonces pues quise probarlos, quise darles una buena experiencia, una buena reseña utilizándolos unos cuantos meses que ya llevo utilizándolos y pues les puedo decir que han cumplido o han sobrepasado mis expectativas, yo estoy acostumbrado a escuchar audio de alta calidad y bien, si han visto mis videos anteriores, les he dejado la comparación de entre lo que es HIDAL, Spotify, Apple Music, los Codex se los voy a dejar aquí por si lo gustan ver, pero bueno, explico todo esto también para que lo entiendan desde ese punto de vista, si no entienden nada teórico lo explico también, cómo funcionan lo que son los Codex, cómo funciona lo que es la transmisión de audio, ya sea alámbrica o inalámbricamente y bueno les puedo decir que estos audífonos no me han decepcionado por su precio la verdad es que aún así por 500 pesos que yo los compré, les digo esos 25 dólares son magníficos, que se escucha el audio muy bien y más si los ecualizan creo que uff, es algo grandioso de verdad, nuevamente por el precio les voy a mostrar unos premium que tengo por aquí, que son los XM5, WF XM5 de Sony es una chulada también el audio, les voy a dar los pros y los contras que tengo al utilizar inalámbricos y alámbricos y bueno, que les puedo decir de estos audífonos, la verdad es que se escuchan bien, se escuchan buenísimos aquí se los voy a mostrar, a ver si enfoca les digo que el audio se escucha muy bien, la verdad, por aquí si ustedes pueden ver tengo un adaptador que también les dejo ese video por aquí, lo que es un U-Grim que es una entrada tipo C a Jack 3.5 para conectarlo porque ya saben que pues ahora con los nuevos teléfonos pues ya perdemos esa conexión bien, aparte que tienen su DAC aquí, integrado y bueno, les digo, que les puedo decir de estos audífonos uno, me encanta el audio, me encantó el audio que da no me esperaba por el precio, la verdad es que si no me esperaba esto que tiene independientes sus bajos y sus agudos el cable pues que se me hace, no el de mejor calidad pero se me hace bien hecho, tampoco se me hace un cable que lo jala así se va a romper y bien, que las conexiones, me gusta esto que, voy a dejar esto por acá me gustó que, que pues se pueden, se puede quitar y colocar por si se llega a romper el cable, pues volverlos a reemplazar y que los ven de la misma marca, volver a reemplazar esto que, pues bien, si ustedes compran unos cables y vienen totalmente soldados o construidos ahí en el audífono pues si los llegas a jalar, prácticamente tienes que volver a comprar otros vale, a solamente que hagas un remedio ahí pero bien, me gusta que si se llega a romper el cable y se llega a dañar, pues puedes comprar otro y listo les digo, el diseño se ve bonito o sea, se ve, no los voy a colocar no se me hace que estorben la verdad es que bien colocados, pues no se me hace que estorben las gomitas, las gomitas también no se me hacen de mejor calidad nuevamente por el precio, pues no espero más pero, les dejo como tip también que compren unas de, son de poliuretano tipo memory phone que son las que vienen en los audífonos de Sony no son las mismas, no es su misma calidad pero se asemejan y la verdad es que también por el precio pues están buenísimas estas las compré también les voy a dejar el link las compré baratísimas me costaron creo que 40 pesos mexicanos son como unos 4 o 3 dólares las compré en eso, en Aliexpress igual, les digo, las pueden encontrar más baratas yo las recomiendo que le coloquen estas porque, pues prácticamente es un audio mucho mejor una cancelación pasiva mucho mejor al colocarlas les digo, sinceramente recomiendo muchísimo lo que son estos audífonos no quiero hacer tan largo este video porque, pues no hay nada que criticarles a estos audífonos la verdad es que una por el precio y, pues dos, por la calidad de audio que te ofrece la verdad es que es muy bien para este precio que los graves escuchan bien que los agudos escuchan bien que los bajos escuchan bien entonces es un 10 de 10 por el precio de verdad es un 10 de 10 yo se los puedo decir que pues tengo que soy un audiófilo que me gusta escuchar la música en alta calidad la verdad es que suenan magnífico conectarlos a lo que es un dispositivo con, pues un adaptador no pierde calidad les digo, he probado muchísimos audífonos y, en serio, por el precio se oyen muy bien el micrófono también se oye bien ahí sí, para que vean es donde se nota la calidad no les voy a decir que es el mejor micrófono porque no pero, cumple su función sirve para lo que sirve tener aquí un botoncito para poder cambiar canción, retroceder o pausar pues eso está eso está buenísimo y que también los pueden comprar sin el micrófono pero, creo que vale la pena por un poquito más de dinero que no es mucha la diferencia pueden comprar pueden elegir el de micrófono y la verdad es que es bueno les digo, ahí están las dos opciones sin micrófono y con micrófono pero creo que la mejor opción es tener el micrófono porque, pues te ayuda así por si estás con un celular pues puedes contestar desde ahí las llamadas puedes hablar desde ahí y, pues bien les digo en general la verdad es que un 10 de 10 en el audio ya sería que ustedes lo ecualicen a su gusto el audio es algo plano no tan plano no quiero entrar tanto en lo técnico pero es un audio limpio si ustedes lo ecualizan a mí me gusta ecualizar lo que es el audio entonces, si lo ecualizan a su gusto creo que le pueden sacar muchísimo más provecho en volumen se oye muy fuerte de verdad con un volumen en un teléfono de un 40% un 50% se escucha bien se escucha fuerte yo creo que no aguantan un volumen más alto o solamente que estén o solamente que estén algo sordos pero sí o sea, se escucha se escucha muy bien la ganancia por el micrófono también que te ayuda muchísimo a la hora de hablar si está conectado a un teléfono pues también yo los califico con un 10% de verdad por el precio ya por último mis conclusiones del por qué a veces no utilizo lo que son alámbricos con cable porque me he dado cuenta que gastan más batería del teléfono al escuchar música siempre he escuchado música y conectarlos ejemplo con estos Sony unas 3 horas escuchando música se baja más rápido la batería del teléfono con los de cable que con un Bluetooth 5.2 o 5.3 que no consumen tanta batería vale entonces eso sí he notado que te consumen más batería utilizar lo que es de cable otra desventaja que yo le veo al menos para mí es que llevármelos al gym es algo incómodo porque se atoran tengo que pasármelo abajo de la playera y pues es todo un show pues tenerlos puestos en el gym porque pues se te atoran les digo con las mancuernas con algunas pesas no me gusta estar que se muevan o que se atoren y pues prácticamente con unas de Bluetooth pues estás más cómodo tú puedes dejar el teléfono ahí puedes hacer más cosas y no se te caen puedes correr que estos también se sujetan muy bien pero les digo la desventaja es que siempre tienes que estar trayendo sí o sí en la mano o en el bolsillo el teléfono y no poder dejarlo y tener cuidado porque se jalan se atoran vas pasando y hay una mínima cosita y se te atoró el cable ahí y cosas por el estilo si de hecho pueden ver que pues ha sufrido ha sufrido daño lo que es el adaptador porque se jalan pero bien por su calidad de audio prefiero usar también mil veces el cable pero por la comodidad pues unos de Bluetooth pero bien no nos despiemos del tema la verdad es que son muy buenos les digo perdí lo que fue el unboxing pero pues les digo no se pierden de nada la verdad es que la caja parece se ve muy sencilla que de hecho cuando los abres te dice que pues casi casi te dicen que la caja no importa que lo que importa es el producto porque sí de verdad parece un producto muy sencillo pero bien ya los escuchar los audífonos la verdad es que totalmente de acuerdo creo que a mí no me importa si la caja viene fea o mal si el producto va a cumplir con su función porque por lo regular soy de las personas que siempre tira las cajas entonces pues eso no me importa les digo lo que son las gomitas pues como todas las gomitas sencillas en bon ambien vienen en tres tamaños yo le compré las de poliuretano que son como las que vienen Sony no son igual a esta calidad que vienen Sony pero se asemejan muchísimo y cumplen su función espero les haya gustado el video amigos la verdad es que se van a comprar estos audífonos y en especial este modelo porque hay muchísimos modelos de esta marca la verdad es que yo no los había escuchado hasta que me llegó una promoción y ahí encontré un poquito más de estas marcas yo soy más Sony más este KRK más Yamaha más Arturia y todos estos para producir la verdad es que yo no había escuchado esta marca pero no me decepciona yo creo que si hicieran audífonos para producir de frecuencias muy planas de audio muy plano sin duda le daría la oportunidad de comprarlas y bueno pues nuevamente les repito el modelo es KZ ZS10 Pro X es larguísimo pero bien es este y se escucha buenísimo espero les haya gustado cualquier duda déjenme en los comentarios saben que siempre respondo la verdad 10 de 10 con estos audífonos no se van a arrepentir comprenlos están cómodos se oyen muy bien y el precio magnífico bye amigos no se van a ir